pues aquí estoy yo con rocío que quiere pedir a ustedes sus oraciones por sus hijos ella está súper desesperada y me dice que ella cree en la fuerza de oración ella me ve en el facebook se conecta hasta dice que yo le comenté una vez no a uno de sus comentarios porque yo leo todos los comentarios para que ustedes también oren por ella y por sus hijos no no sí o aquí están todos conectados estoy desesperada por mi hijo mis hijos más que nada uno de ellos se quiere suicidar cuántos años tiene pero dices que lo van a mandar a un centro que bien y eso está muy bueno para que no se haga algo para que no se haga daño porque él dijo que con los cuchillos se quiere suicidar y yo trabajo como la verdad estoy eres madre soltera si tienes tres hijos todo va a estar bien pero si todos vamos a estar orando por ti sabes si ella trabaja de cocinera no hace hamburguesas y hay donde vive un apartamento de una recámara es como mil nuevecientos mil nuevecientos dólares es muy dura la vida y te pagan bien poquito a la hora no alcanza no alcanza para nada tienes una vida muy dura la gente que nos ve en otros países piensan que la gente aquí en estados unidos que viene de méxico o de otros países que la tienen bien fácil también es luchar las rentas carísimas la comida la gasolina ahorita no la gasolina no se han alocado carísima y de verdad ya no sé qué hacer ya no sé qué hacer por eso pedí permiso en mi trabajo hoy especialmente para venir aquí ay qué bien bendito dios y espero regresar todo va a estar bien rocío primeramente todos van a estar orando por ti muchas gracias muchas gracias se lo agradezco y por qué no tú me dices que no te separaste de del hombre y por qué no te buscas otro qué tiene es que lo que me hizo no pero te hizo eso un hombre no todos los hombres son iguales tú ocupas compañía sí no es que con mi hija la mayor paseo unas cosas también que no no confías en hombres no pues eso no está bien no quieres estar sola por el resto de la vida ahorita tantas penas que tienes no tienes con quien compartir no sería bueno que te encontraras a uno no lo he pensado no pues piénsalo eres muy bonita gracias y ahorita te van a salir muchos pretendientes que están viendo en qué la vida es bonita no traes muchos problemas y es bueno compartirlos que alguien te acompañe en la vida a veces que he querido tirar la toalla pero no aquí estoy tienes tres hijos sí mi amor tienes que luchar también tienes derecho de ser feliz no o no o no tiene derecho ella de ser feliz eso de que falló una vez en la vida una relación o de que tuvo malas experiencias no significa que no tiene derecho de ser feliz qué opinan ustedes de esto muchas personas no andan así desesperados y cuando tienes a alguien con quien compartir las penas siempre es mejor eso dice la biblia no está bien que el hombre esté solo dice el libro de génesis el primer libro de la biblia cuando dios le hizo a eva a adán porque los hijos se te van a ir de la casa y te vas a quedar sola y los mejores años se te van a pasar no toda la vida vas a ser así se te van a ir los años tú tienes derecho de ser feliz para que tú ayudes a tus hijos Rocío no tú tienes que estar bien también sabes no emocionalmente psicológicamente tú tienes que también buscar el bien tuyo tu bienestar psicológico emocional es muy importante un ciego no puede guiar a otro ciego no tienes que estar bien para poder ayudar a tus hijos sí qué piensas de todo lo que te estoy diciendo sí tienes razón tienes razón lo voy a tomar en cuenta lo voy a tomar en cuenta sí no vas a una peluquería te arregles ok te pintas puedes ir a la tienda de dólar comprarte no no comprarte el maquillaje no el lápiz labial no no estás nada de gorda ni nada no estaba gorda oh sí adelgazaste 200 libras qué bien felicidades pues caí en depresión caí con psiquiatra oh wow tomaba 6 pastillas para estar bien y hasta que toqué madera dije o soy yo o o me voy con más razón tienes que luchar qué bien que fuiste con psiquiatra que agarraste pastillas te están ayudando las pastillas ahorita ya las dejé ya tiene como 5 años que las dejé oh wow bendito Dios pero aquí estoy eres una luchadora pero a veces ya me cansé de luchar padre a veces sí tienes que luchar Dios es todopoderoso y esa fuerza está en ti a veces se cansa uno ya de tanto pues dígamelo a mí que no has escuchado mi historia yo sé y yo que he entregado la toalla sí yo sé he entregado la toalla yo no ¿verdad? entonces si yo puedo tú también puedes por eso estoy aquí porque escuché su historia de de su niñez y dije wow yo creo que lo mío también fue fuerte pero no tanto te maltrataban tu madrastra sí no tenías mamá no creciste con mamá no sé qué pasó con mis papás pero este aparte cuando falleció mi papá yo no confío en los sacerdotes tampoco ¿no? no usted me inspiró mucha confianza por eso estoy aquí ay bendito Dios pero la verdad tuve una mala experiencia no pues yo también ¿no has escuchado? sí no yo también tuve muchas malas experiencias con obispos con sacerdotes pero no con Dios Dios siempre es fiel y siempre está conmigo y siempre va a estar conmigo Dios es fiel y Dios no te desampara y no te va a desamparar eres muy bonita Rocío gracias sí eres muy bonita muy becha me da mucho ánimo dilo me da mucho ánimo no sé sus palabras sus mensajes que da yo cuando me siento triste yo busco en TikTok o busco en Facebook y miro los mensajes que usted a veces está me río sola ¿oh sí? sí ay qué bien pero sí sabes tú eres muy maltratada eres una mujer muy maltratada y cuando los niños son maltratados todos los psicólogos y psiquiatras recomiendan algo que se llama la risoterapia por eso yo practico la risoterapia lo has escuchado en sus videos sabes que tuve yo ayer la misa de sanación ayer tuve yo la misa de sanación y liberación y en la misa de sanación siempre digo yo que la gente se tiene que poner su mano en la parte de su cuerpo donde ocupan experimentar la sanación y en frente de mí estaba una pareja de dos viejitos y el viejito se pone su mano ahí no abajo no se pone su mano ahí no cuando yo dije que ocupan no si ocupan ser sanados hay donde ocupan la sanación pongan su mano y él se puso la mano ahí en su partecita y la viejita su esposa le hace así viejo le dice es misa de sanación no de resurrección ¿qué piensas? ¿qué le dijo ella? le dice viejo es misa de sanación no de resurrección y luego ustedes saben que siempre tengo yo la costumbre de bendecir a todas las mujeres embarazadas entonces puse yo la mano así en una que parecía embarazada ahí le pongo la mano y ella me dice padre ¿qué estás haciendo? y yo le digo ay pues quiero bendecir tu bebé y ella me dice ¿cuál bebé? y yo trágame tierra trágame tierra no era bien panzona bien panzona eso me hubiera hecho cuando pesaba 200 libras ay no es que a veces vienen bien panzonas yo también estaba redonda hay mucha gente bofa hoy en día no me podía levantar de la cama no hay mucha gente bofa así se dice bofa o no ¿se puede decir gente bofa? puede ser ¿qué significa gente bofa? como holgazana yo pienso ¿cómo? como holgazana no sé que no no se para no hacen ejercicio que andan bofos todo va a estar bien todo va a estar bien me siento un poco mejor que bien ya te llevas el paquete para que le des a tus hijos me llevo cuatro paquetes ¿y por qué tantos? me voy a regalar uno a mi cuñada y otros que se queden para mí pero ¿para qué ocupas tantos? solo uno no puedes multiplicar no ocupas tantos ok pero ya ya que los llevasteis llevo la cruz de San Benito oh ¿también? sí porque hace tiempo me tiraron huevos allí donde yo vivo ¿de veras? ¿quiénes? en las ventanas me parecieron huevos quebrados oh wow y hubo una ocasión que yo no podía dormir bueno hace dos años me la pasaba sin dormir yo ya no sabía qué hacer hasta que me preguntando no sé me dijeron que limpiara con agua bendita y ¿no fuisteis con brujos o curanderos? con uno ¿si fuisteis? ¿cuánto te cobró? porque yo estaba bien desesperada ¿cuánto te cobró? no me como 500 dólares este porque no lo contacté aquí fuera o en otro país sí y este y no no me ayudaba ¿sabes? después es algo tan increíble que yo estaba limpiando mis ventanas con agua bendita y vino un pájaro de otro lado y traía una paloma oh wow pero la traía del cuello mmm y yo me le quedé mirando y el pájaro me quedaba mirando así y yo le hacía así el pájaro no se iba y fui a agarrar mi teléfono y le tomé una foto como me estaba mirando porque no soltaba la paloma del cuello y se la quise enseñar a mi familiar y la foto no apareció oh wow y es de tanto limpiar con agua bendita y todo eso ya ahorita duermo no duermo muy bien pero duermo mejor ah y tengo que dormir con la luz prendida no pues ahorita también te vas a echar agua bendita exorcizada y sal bendita exorcizada y pones el aceite bendecido exorcizado en tus puertas y la cruz de San Benito con la medalla exorcizada por eso saben que no el otro día vino conmigo una pareja que no no tienen papeles y se fueron con unos espiritistas o brujos que se anuncian en la tele para que les ayudaran a conseguir papeles no podía creer porque hacen eso como que no como que los brujos o curanderos te van a ayudar a conseguir papeles yo no entiendo eso porque hacen eso como es posible que la gente va a que te ayuden a conseguir papeles no entiendo esto has escuchado has escuchado de eso a abusar a las personas más inocentes y vulnerables y desesperadas y eso eso no tiene perdón de Dios eso no tiene perdón de Dios lo que hacen todos esos ricos porque es gente súper rica bien billetuda todos esos dueños de los canales de tele en español y de la radio y se aprovechan de la desesperación de la ignorancia de los más vulnerables y desesperados y eso en la biblia es condenado y es lo que más le daba rabio a Dios tanto peca el que mata la vaca que el que le agarra la pata eso no les gusta escuchar ¿sabes? ¿por qué no me han venido a hacer entrevistas aquí en Las Vegas de la tele en español o en la radio porque yo hablo mucho de esto porque yo denuncio lo que ellos están haciendo y les caigo gordo por eso ¿sabes eso? sí he visto su video han tenido que venir de afuera de otros lados a hacerme entrevistas porque todos todas esas personas que yo denuncio aquí en Las Vegas les dan bien mucho dinero es gente comprada ¿no? no les gusta eso es increíble increíble cuánta maldad cómo se aprovechan no hay justicia para los pobres en esta vida pobre del pobre que al cielo no va lo tengan aquí y lo tengan allá ¿no es así? no hay justicia para los pobres y toda esa gente rica porque son ricos milionarios multimillonarios se aprovechan y se hacen ricos a las espaldas de los más pobres y desesperados y de los más inocentes personas que vienen de ranchos de pueblos en México en El Salvador en Guatemala y en otros países personas que muchas veces no tienen mucha educación no tienen mucha muchos estudios y todos esos brujos espiritistas curanderos que se anuncian en la tele en español en la radio se aprovechan de ellos y yo tengo que combatir todo esto y ustedes no me ayudan no me están ayudando porque si de veras me querían ayudar ustedes compartieran todos los videos que yo hago acerca de esto y son los videos menos compartidos como ahorita no van a compartir esto yo tengo a muchas personas en contra de mí y más en el mundo de la televisión o de la radio todo el mundo habla mal del padre Adam o no es así de la iglesia católicos evangélicos todos cristianos de donde sea por yo decir la verdad por decir la verdad te crucifican como crucificaron a nuestro señor jesucristo si yo le dije a una persona le dije no el padre dice las cosas como son y me contestó una persona no pero es que a veces se pasan le dije es que nosotros como personas no nos gusta que nos digan nuestras verdades dice si pero es que se sale del tema le dije no es que las cosas las dice como son como que me salgo del tema no entiendo o sea como que hace relajos y hace todo le dije no toda la vida porque soy una persona normal no soy un no soy un persinado iba a decir yo una cosa y ya mejor le cambió el tema a la persona porque dije no no te voy no voy a terminar de discutir contigo y ya mejor le digo cambiemos de tema pero si si lo dice no si es que a veces si dice algo pero sale como del tema no dice hace como mucho relajo le dije es que no nos gusta que nos digan como comportarnos como vivir la vida sin que nos importen los demás y como que se molestó la persona o de veras si lo dije y la gente no comparta como no están compartiendo este video cada quien verdad no exacto cada quien no yo por defender a ustedes me pasan todas estas cosas y no no me sorprende que si un día estos espiritistas brujos o lo que sea me van a hacer algo porque ellos roban miles de dólares 30 mil dólares a la gente 50 mil son millonarios y yo les estoy afectando su negocio en estafar y en robar a ustedes por eso me tienen que ayudar es súper peligroso todo esto lo que están haciendo necesitamos nosotros promover todo esto y a mí me gustaría saber por qué la tele en español no hace programas de esto de cómo estafa esa gente a los más pobres y necesitados porque en la radio no hablan de esto sino anuncian les pagan miles y miles de dólares cada uno de esos anuncios es miles y miles de dólares que reciben los esos ricos milionarios dueños gerentes de los canales en español de la radio en español lo que escuchan ustedes y no hablan de lo que hace esa gente y eso pasa en México aquí en Estados Unidos y en los países latinoamericanos mucho estafando robando a los más pobres y necesitados y eso no tiene perdón de Dios merecen un castigo todos ellos que Dios les tenga misericordia me da rabia y con Dios no se juega exacto la televisión la televisión puro dinero no más les interesa el dinero no les importa qué anuncios hacer exacto por eso el gobierno tiene que tomar control de todo esto ¿dónde están los políticos? ¿dónde están los políticos que de veras están interesados en el bienestar de las personas? si eres un político que te interesa el bienestar de las personas no pueden anunciar drogas en la tele o alcohol o cigarrillos y por qué pueden anunciarse esos espiritistas brujos curanderos ¿por qué? estoy preguntando si es así dejen anunciar a la droga estos espiritistas son peores que los narcotraficantes peores que roban la luz del día exacto te roban estaban roban a los más pobres del mundo yo conocía a los narcos en México muchos ayudaban ayudaban a los más pobres y estos que hacen los millonarios dueños de la tele y dueños de la radio ayudan a los brujos curanderos y espiritistas a robar a los más pobres porque son personas desesperadas por su enfermedad o por algo que les pasa en su vida y se aprovechan de esa desesperación y los sacerdotes también no hablan de esto no hablan de esto porque tienen miedo tienen miedo porque esa gente tiene bien mucho dinero son millonarios que les van a hacer algo a mí me vale yo tengo que denunciar y decir la verdad y si me pasa algo me pasa algo me voy al cielo con mi señor Jesús por decir la verdad es increíble ¿dónde están los buenos pastores en las iglesias cristianas porque no hablan de esto sacerdotes mira pili dice a las a las tele a ver a las televisoras solo les interesa mantener a las personas en la ignorancia para que pueden ser manipulados y jamás progresen y desgraciadamente los ricos más ricos y los pobres más pobres exacto la manipulación de las personas manipulan qué tristeza me da exacto los pastores Aida Celis dice tampoco hablan de eso exacto los pastores evangélicos prefieren hablar de las imágenes como que la imagen le hace algún mal a la persona los brujos hablen de eso hablan de la virgen no exacto hablan de la virgen de los santos eso es lo que más les interesa me da rabia como que la virgen está haciendo un mal a la gente es increíble increíble es una mafia padre de estafadores el que se mete de redentor sale crucificado exacto Dolores García dice exacto si es una mafia no y la tele en español y la radio coopera con esa mafia peores que los narcotraficantes mucho más peores peores cuánta razón tienes padre no les interesa decir la verdad exacto hay que hablar de todo esto hagan ustedes muchos tiktoks de todo esto por favor por favor ayúdenme quiero que todo esto salga no todos esos casos que yo pongo de todo esto de los espiritistas brujos curanderos todo eso lo tenemos que sacar a la luz yazmín valera dice a los pastores evangélicos solo les interesa el diezmo no a todos hay muchos muy buenos como no hay buenos sacerdotes católicos y hay malos también hay buenos pastores evangélicos cristianos y también hay muchos malos que solo les interesa el diezmo exactamente pero yo conozco muchos pastores evangélicos cristianos muy buenos son amigos míos no y que no les interesa eso les interesa ayudar a las personas no podemos poner todo en general en general yzando ok verdad no es así padrecitos saludos desde venezuela maracaibo saludos saludos les dejan tener internet en venezuela cuando se dan cuenta que tú me estás viendo wow pensé que ya lo cortaron para todos son los limitados para que ustedes no puedan tener acceso a la verdad hola padre desde puerto rico no aquí alguien dijo a ver padre dice la biblia no adoras imágenes no la biblia no dice eso donde dice eso donde habla de esto la biblia dice no adores a un falso dios lo que se llama el ídolo y nosotros los católicos no adoramos imágenes las veneramos que es algo diferente aprenda pues no googlea veneración y adoración solo se adora a dios nosotros tenemos una imagen como esta es una imagen de mi abuelita aquí ok no y yo adoro a mi abuelita y le doy un beso ella es mi adoración mi abuelita porque ella me trae a dios y yo adoro al dios que está en ella mi abuelita es la imagen de dios para mí porque todos estamos hechos según la imagen y semejanza de dios y cuando yo adoro a ella adoro al dios que está en ella están entendiendo ella no es mi dios mi dios es jesucristo la biblia manda hacer imágenes en el mismo libro de éxodo lo que tanto sacan estos fanáticos religiosos porque son fanáticos que hasta sus mismos hijos todos esos fanáticos entregan a los pastores para que sean violados miren esos de la luz del mundo que tienen su cerebro lavado es de la misma línea todos esos fanáticos nagualones que lo que dice el pastor va y si el pastor dice que le tienes que traer a tu hija para que él le quite la virginidad también se la entregas porque tienes tu coco lavado por la religión eres un fanático y cristo no nos llama a ser esclavos nos llama a ser libres y hay como este del taco es pal taco dice padre éxodo veinte cuatro a seis mira no enseñes a los niños llorar ok yo fui doce años al seminario doce años pasé en el seminario estudiando la biblia estudiando la historia de la biblia no enseñen a los niños llorar vea el éxodo veinticinco donde manda dios hacer querubines son imágenes y ustedes sacan versículos de la biblia para comprobar su punto de vista que según no debemos nosotros de tener imágenes hasta el mismo demonio utiliza la biblia para comprobar su punto de vista y si tú utilizas a la biblia para comprobar algún punto de vista que tienes estás en la misma línea del mismo demonio porque eso es lo que usó el demonio en contra de cristo ah cuando le sacaba versículos de la biblia ah así es ah el mismo demonio saca versículos los de la biblia para comprobar su punto de vista eso que tú conoces según la biblia no significa que conoces el autor de la biblia yo conozco el autor de la biblia y ese autor de la biblia es amor y no me llama a condenar a alguien por tener imágenes o por tener diferentes creencias que yo cada chango asume cada chango asume cada chango asume eres cristiano evangélico fanático que dios te bendiga pero deja a mi virgen en paz en paz deja a mis sanjuditas en paz deja a mi rosario en paz deja mi escapulario en paz es mi fe y no te metas porque si te metes con eso te metes con mi madre y cuando te metes con mi madre te parto la madre no mas pa que sepas porque tantos de ellos no que se metan con la virgen de guadalupe la virgen de guadalupe es mi madre y hay un pastor evangélico que la estaba quebrando hay un video de eso lo viste Rocío verdad no no la pateaba verdad diles si la pisaba la quebró la tiró y la empezó a pisar exacto si son evangélicos y son cristianos lo que sean yo pienso que cada quien tiene que respetar cada chango a su mecate si yo creo en esta silla mi fe me va a ser el milagro voy a sentir que me va a ser pero no porque exacto cada chango a su mecate estoy hablando pero sabes su religión de esa persona es odio ese pastor su fe es odio él tiene su fe en el dedo señalando a los demás no amor son personas de mucho odio y mucha rabia ellos no promueven a un dios que es amor comprensión respeto no dan esperanza dan odio eso no es de dios el odio viene del maligno de satanás de eso viene y todas esas personas siempre se meten en todos mis videos y ahí estén comentando cada rato Alicia Mena no adorarás imágenes idolatra no o sea me da cosa son como discos rayados que se repiten cada rato ya cambien ustedes el disco búsquense otro wey que les va a creer búsquense un wey más wey que ustedes de veras no solo atacan y atacan y atacan y atacan porque les lavaron su cerebro son unos fanáticos de la misma línea que los de luz del mundo nagualones que defienden a un pederasta a un pedófilo sacaron un comunicado los de luz del mundo y son fanáticos ellos obviamente fanáticos religiosos como todos esos evangélicos fanatizados que nos tiran a nosotros por tener imágenes de la misma manera y sacaron un comunicado que este Neson Joaquín García según el apóstol de Jesucristo seguirá siendo su líder y que ellos ya cuando él salga de la cárcel le van a llevar niños obvio y a protegerlo que él no hizo lo que hizo y culpan a las víctimas eso es lo que hacen todos ustedes religiosos fanáticos me dan asco eso le da asco a Dios ese tipo de religiosidad que juzga y que señala y que saca versículos de la Biblia y te conviertes en un versículo sacando versículos de la Biblia cuando haces todo eso y tiras me da me da rabia que ustedes tienen que pasar por todo eso y más porque me atacan a mi Virgen de Guadalupe y ella es mi madre y ustedes saben que para nosotros los mexicanos nos puede decir mucho pero no nos toques la madre porque si me toques a mi madre yo te parto la madre o no es así no me toquen ustedes a mi Virgen de Guadalupe todo eso déjenme decirles ok eso de la luz del mundo por ejemplo eso lo fundaron en 1926 en Guadalajara eso lo fundó esa religión la fundó el presidente Calles junto con ese según el hermano Arrón ok para dividir a la iglesia católica ok porque el es el tiempo de los cristeros tú has escuchado del tiempo de los cristeros cuando hubo mucha guerra en contra de la iglesia el presidente Calles era comunista en México él cerró todititas las iglesias católicas en México es la historia de México y abrieron esa iglesia para dividir en el sur de México en Guadalajara por eso la base tiene en Guadalajara ok para dividir la iglesia para causar división en el pueblo mexicano eso y exactamente eso todas esas religiones gringas por ejemplo los testigos de Jehová y todo eso que dividen familias todo eso es para dividirlos para dividir su familia porque y es la nueva conquista de ustedes y se están dejando todos esos todos esos inventos evangélicos cristianos fanatismos todo eso no que que llega ok llega del norte con el dinero del norte ok no entiendan ustedes esto esos pastores reciban reciben dinero del norte de Estados Unidos para dividir a las familias muchos y como dividen bueno tú tienes la virgen de Guadalupe es lo más peor del mundo te va mal en la vida es porque tienes a la virgen de Guadalupe o los santos y dividen 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 cuídense mucho de todas esas religiones fanáticas es puro fanatismo padre un saludo desde Colombia aquí es nuestra virgencita de Guadalupe amén 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 bendito Dios exacto que Dios me los bendiga a todos mira este Carlos dice que milagros me puede hacer una estatua que no habla ni camina ni toca ni siente mira tú estás repitiendo algo que te dijeron en ti en tu religión fanática que tienes ok el milagro lo hace Dios no el milagro lo hace Dios eso enseña la iglesia católica y la iglesia evangélica vean ustedes lo que dijo Jesús Adrián Romero un cantante y pastor famoso muy bueno evangélico googleen Jesús Adrián Romero él dijo que nosotros los católicos y los evangélicos creemos exactamente lo mismo cuando se trata de las imágenes ok que la iglesia católica y la iglesia evangélica la fe evangélica cristiana y la fe católica prohíben la idolatría eso es la adoración a alguien o a algo que no sea Dios nosotros creemos exactamente lo mismo ahora hay de esos pastores que fomentan odio en contra de los católicos como hay sacerdotes que fomentan odio en contra de los evangélicos cristianos no tirándoles yo soy uno de esos sacerdotes y hay muchos pastores también que queremos la unidad el entendimiento y el respeto mutuo si tú no quieres tener imágenes es tu propia bronca no es tu propio pedo ok es tu pedo si tú no quieres tener imágenes pero no te metes con las mías y esa imagen es como tener la foto de mi abuelita me da la energía y es lo mismo vuelven a lo mismo o sea cuando yo me siento mal agarro una foto de mi abuelita y me conforta es lo mismo tener a mi virgen de guadalupe me llega su energía no el problema es que no ellos en esas iglesias fanáticas fanatizadas ellos no tienen nada bueno para decirte o enseñarte solo te quieren manipular y controlar para sacarte el diezmo ok y fomentar odio y dividir y destruir tu familia yo he pasado por mucho de esto una vez cuando yo estaba celebrando un funeral uno que se cambió a evangélicos me dice y a ti te encanta ser sacerdote para que todos los indios te besen la mano y yo lo miré a él y le dije y tú güey a qué tribu perteneces a qué tribu perteneces tú güey le dije y me miró él así le dije mira muérdeme a mí yo te muerdo para atrás también tengo dientes o sea se creen más astutos en un funeral me dijo eso insultándome y pensó que yo iba no dije porque él me dice te encanta ser sacerdote para que los indios te besen la mano le dije y tú le dije güey a qué tribu perteneces y esa deberá ser güey también güey de veras o sea no se creen ya tan astutos porque pueden leer la biblia el hecho de que sabes leer y escribir qué significa leer la biblia ya piensan que se saben todo si fuese así no tendríamos diez mil iglesias en cada esquina hay una iglesia y cada pastor enseña algo diferente o sea por favor bueno ya hable mucho pues que dios me los bendiga hemos compartido mucho no compartan 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 como dijo benito juárez el derecho ajeno es la paz de la patria aprendan ustedes eso y no se me metan con mi virgen de guadalupe ni con mi fe tampoco que dios me los que dios me los bendiga no los amo mucho no compartan compartan